hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy jueves 22 de junio si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno este esta oferta la realicé en la farmacia de walrus pero también antes de empezar quisiera de dejarte saber que en la mañana subí un vídeo de una súper buena información acerca de los productos bounty charming si no has pasado a verlo te invito a que pases a verlo y no desaproveches esa información que te estoy mostrando en ese vídeo ok bueno yo me terminé ese booster de gastas ya lo utilicé de gastas 25 te dan 10 si yo hubiera sabido que salía esa oferta de chamín me hubiera lanzado hacerla pero lo bueno que podemos hacerlo en otras semanas diferentes a la próxima semana ok bueno así que tenga algo que te encargo que veas ese vídeo vamos a comenzar con la oferta del you buy cottage estos toallas sanitarias you buy cottage de 22 unidades ok están en la tienda con el precio de dos paquetes por nueve dólares ok dos paquetes por nueve dólares tenemos un cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos ok dos por nueve tenemos un cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos pagamos cinco podemos pagar con puntos deja mostrarte mi recibo aquí ahí está podemos pagar con puntos ok este no cobran taxes y vota me está reembolsando dos dólares es límite de uno el reembolso límite de uno solamente me están reembolsando dos dólares aquí quiero abrir un paréntesis porque en la aplicación de vota dice que no tenemos que utilizar cupones ok ya me dieron mi reembolso ya todo súper bien pero si tú te das cuenta aquí el cupón no especifica que cupones y es un cupón para el you buy cottage si tú utilizas un cupón de papel de papel del periódico aquí si te va a decir cupón de yubay cottage entonces no podrías tú subir tu recibo a la aplicación de y vota porque si especifica aquí todavía walgreens yo creo que esto lo van a arreglar en un futuro esperemos que no va a decir antes decía eso cupón de yubay cottage ok ahora no lo dice así que yo subí mi recibo y vota y vota me regreso los dos dólares por este producto por si lo quieres hacer porque yo sé que personas que me dicen pero dice que no tenemos que utilizar cupón bueno en la tienda no aparece y no especifica que cupón utilizaste ahora en línea yo estaba hablando con carla guerrero en línea la semana pasada que yo hice una oferta en línea ya me especificó el cupón así que ahí este si va a haber un poquito de problema ok en línea ya está especificando el cupón que se utilizó ok así que quería dejar claro eso ok entonces nos quedan por cinco dólares por parte de walgreens dos dólares divota me queda por tres dólares shop kicks la aplicación de shop kicks tiene un reembolso de ochocientos cincuenta kicks que así lo multiplicamos por cero punto cero cero cuatro me estarán dando tres dólares y cuarenta centavos ya lo subí y ya me reembolso los los puntos shop kicks así que me dio tres dólares y cuarenta centavos en total de reembolso por estas dos aplicaciones y bota y shop kicks es cinco dólares y cuarenta quedándome estos dos productos gratis y con una ganancia de cuarenta centavos estos dos productos así que está súper bien el cupón creo que es un cupón que dice only for you no todas las cuentas lo van a tener espero que tú la tengas los otros productos que me estuve trayendo son los pastas borsby estas pastitas borsby para niño borsby estas están en una promoción compras dos te estarán dando tres dólares registrar y word ok hay cupones digitales de dos dólares en uno y de un dólar en uno así que ahí se me aplicaron los dos cupones súper bien aquí está mi recibo ahí está se me aplicaron los dos cupones súper bien mi total a pagar cuatro dólares puedes pagar con puntos estuve pagando con puntos cuatro dólares se me imprimió la catalina de tres dólares que está aquí ahí está la catalina de tres dólares por png por comprar los dos productos borsby ok y ahí ya me quedan los productos por un dólar ok hay un error del sistema aquí en la aplicación de shop kicks aquí aparece unos productos de borsby pero son como un lápiz para labios si un algo un bálsamo para labios está dando 300 kicks pero me calificó para estas pastas si tú escaneas el producto no califica pero ya subí mi recibo y si me lo dieron aquí te voy a poner la foto que si me lo dieron si es que tú la quieres realizar quieres subir tu recibo si ya compraste estas pastas pues ya subí mi recibo me dieron 300 kicks que es equivalente a un dólar y 20 centavos así que estas pastas me quedaron gratis y con una ganancia de 20 centavos antes de los taches por si tú la quieres realizar gratis y con ganancia de 20 centavos ok así que bueno gratis gratis ahora esto su ley también me quedaron gratis pero yo conservaba todavía mi booster de gastas 20 testa 25 perdón gastas 25 te estarán dando 5 10 dólares wolverine cash y words ok aquí yo compré los solen dije me voy a ir por los solen y revisen sus el área de cosméticos hay muchas liquidaciones yo quería traerme lo que son los cover girl esta compra es una segunda mitad de precio hay productos de un dólar y 99 centavos que son polvos para la cara y hay este para los ojos que son unas máscaras también a un dólar y 99 centavos así que por las dos esta compras una del segunda mitad de precio por las dos estaría yo pagando tres dólares no encontré el de los ojos me ves voy a ver otra tienda a ver si encuentro pero la cosa no termina ahí en los productos cover girl en cupos está con la aplicación de cupos hay este un reembolso de cuatro dólares es un cupón pero en cupos puntocom de cuatro dólares ya sea para la cara y para los ojos y es así si yo encuentro los dos productos pago tres pero me regresan ocho dólares así que me quedaría con una ganancia aproximadamente de cinco dólares no encontré en esta tienda está súper bien para realizar esa oferta tú pagas pero te van a regresar pues creo que son cuatro te voy a poner la foto aquí de cupos puntocom cuatro dólares por cada producto así que está súper súper bien para aprovechar esa ganancia si es que tú encuentras los productos cover girl compras una segunda mitad de precio ya sea de la cara una de cara y una para los ojos ok encontré l'oreal este l'oreal está con el precio de cuatro dólares y 79 centavos hay un cupón digital de tres dólares pero también hay personas que tienen un cupón digital de cuatro dólares precio regular de este l'oreal 15 dólares y 49 centavos lo podemos encontrar por 4 79 y mi cupón digital de tres dólares quedándome por un dólar y 79 centavos ok los productos o ley están en la promoción compras 3 te estarán dando 5 dólares registrar y words que está aquí ok 5 dólares registrar y word al comprar 3 así que ahí nos queda rápidamente aquí te dice la cuenta por los o ley verdad o ley 21 menos un cupón digital de 5 en 3 pagamos 16 puedes pagar con puntos si lo haces por sí sola me regresan la catalina de 5 me queda 11 pero y bota todavía tiene un reembolso que cuando compramos 2 me estará regresando 3 dólares quedándome por 8 dólares los tres productos y lo hacemos por sí sola si lo dividimos entre los 82 dólares y 66 centavos cada uno pero yo lo metí en el booster en el booster de gastas 25 te estarán dando 10 para llegar a los 25 agarre este l'oreal que está en liquidación 21 que son los o ley más el producto l'oreal en liquidación 4 79 ahí ya llegó a los 25 dólares y 79 centavos ya 25 dólares del booster cupones 5 dólares en cupones de ley y 3 del l'oreal 8 dólares en cupones mi total a pagar 17 79 ahí pagas con catalinas manufactureras para no pagar todo esto de tu bolsa me regresaron 10 dólares wolverine cash rewards por el booster me queda por 7 79 pero también me regresaron 5 dólares en catalina que está aquí aquí me queda por 2 dólares y 79 centavos subí mi recibo y bota y bota me reembolso 3 dólares por comprar dos productos este o ley ahí la compra me queda gratis gratis y con 21 centavos de ganancia antes de los taxas así que me quedó gratis los productos o ley súper buena súper facilita en verdad la compra está súper facilita para realizar yo me quería traer mis productos o ley porque son los favoritos que me piden más y bueno aquí está mi recibo este los o ley aquí pasó algo bien extraño tengo los productos iguales no se me aplicó el cupón de 5 dólares de olé aquí está el l'oreal aquí estaban unas catalinas que tenía no tenía ningún booster de papel si no hubiera utilizado un booster de papel y aquí está mi cupón de l'oreal pagué 12 79 y está para supuesta pagar menos de 10 dólares yo sé mi cuenta dije pues no voy a pagar menos de 10 dólares pero no se me aplicó el cupón según ya después que yo cheque el cupón según esos car productos no califican y califican bien poquitos de old spice y uno de barra y uno de ley súper raro súper raro porque por lo regular si el que el cupón no da problemas y es que te llevan los tres y la mayoría de los productos solen y califica bueno ya me hace gris al cliente y creo que ya me es más me tarde en llamar al servicio al cliente en lo que me repusieron los cinco dólares yo solamente dije no pues es acabo de hacer una oferta no me dio no se me descontó el cupón de cinco dólares llevo tres o ley y rapidísimo dame tu número de teléfono cuál fue el cupón y me llame pusieron llamar de pues bueno me pusieron en puntos los cinco dólares del cupón que no se me aplicó así que es súper bien o sea no hubo pierde ahí recuerden que si no se les aplica un cupón digital ustedes pueden llamar al servicio al cliente y se los reponen ok así que eso fue mi total a pagar aquí me earning this visit 10 dólares ok ahí estuve teniendo 10 dólares por el booster gastas 25 te dan 10 más aparte mi catalina de 5 dólares y más aparte los tres dólares por parte de vota así que está súper bien espero que lo puedan realizar recuerda que antes de realizar tus compras verifica que estén disponibles los reembolsos porque pueden desaparecer sin previo a miso aviso y si no cuentas con alguna de estas aplicaciones este en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que la descargues yo te agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia también sube en tu recibo a fech y o hay cotes este fecha está extra puntos así que no te olvides de subir tus recibos a fech rewards ok y bueno chicos y chicas esto ha sido mi compra de hoy pequeño glitch productos gratis en verdad toda esta compra me salió gratis espero que ustedes la puedan realizar como siempre muchas gracias por ver mis vídeos no se te olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye